Buenos días, estimados estudiantes. Este es el ejercicio número 4 de la ficha 11 de Educación General Básica Superior. Se trata del teorema de Tales. Encuentra el valor de la X aplicando el teorema de Tales. En el gráfico observamos una mujer que está parada delante de un poste de 3 metros de altura. La mujer, lógicamente, tiene 1.5 metros de altura. Y desde este punto inicial, que vamos a llamarle el punto A, hasta la mujer hay una distancia de 1.10. Muy bien, aquí vamos a ubicar un punto B. Y desde donde está ubicada la mujer, hasta este punto, donde es la posición del poste, el punto C, hay una distancia de X. Necesitamos encontrar esta distancia del valor de la X. Vamos a ubicar también aquí otros puntos. Este punto sería el punto D. Y el punto de la parte superior, acá donde encontramos el poste con esta iluminaria, es el punto E. Vamos a realizar esto porque observamos que aquí tenemos un triángulo ABD y un triángulo mayor que es ACE. Muy bien, con eso vamos a aplicar el teorema de Tales. Y entonces, para relacionar mis triángulos para el teorema de Tales, podemos percatarnos o utilizar los catetos. En este caso, este cateto opuesto del lado CE es 3 metros. Lo podemos relacionar con el cateto opuesto de 1.75 que viene a ser la altura de la mujer con relación a este punto. El cateto mayor, que es 3 metros, en base al cateto menor, que es 1.75. Y luego también podemos relacionar este cateto con relación al cateto adyacente. Vendría a ser AC, que viene a ser la suma de 1.10 más X. El cateto AC con el cateto menor, que viene a ser 1.10. Pero para ello, podemos ubicar aquí una nueva línea de longitud con relación a este cateto que tenemos en la parte inferior. Y este cateto que tenemos en la parte inferior equivale a la suma de X más 1.10. Y ahí ya tendremos este cateto y este cateto mayor. Y hemos ubicado aquí un triángulo e inscrito el otro triángulo con todos los valores correspondientes a nuestro gráfico. Vamos a hacer la relación de este cateto, que es el cateto mayor de este triángulo. EC lo vamos a relacionar con el cateto de menor longitud, que viene a ser el cateto de B. Y esto es igual, relacionamos ahora estos catetos con relación a A, que vienen a ser como catetos adyacentes. El cateto mayor es AC. Y lo vamos a dividir para el cateto menor, que viene a ser AB. Ahí está ese segmento. Reemplazamos los valores. EC viene a ser 3 sobre el segmento de B, o el cateto de B, vendría a ser 1.75. Y esto es igual, el cateto AC, aquí tenemos AC, tenemos X, más 1.10, dividido por el cateto AB, que vendría a ser 1.10. Una vez que llegamos a estas fracciones, o esta igualdad, procedemos aquí a multiplicar de manera cruzada. Entonces nos va a quedar 1.75, que multiplica a X, más 1.10. Esto es igual al 3, que multiplica a 1.10. Y procedemos a eliminar los paréntesis, multiplicando primero con primero y primero con segundo. Y de este lado vamos a multiplicar 3 por 1.10. 1.75 por X sería 1.75X, más 1.75 por 1.10, me quedaría 1.925 milésimos. Esto es igual a 3 por 1.10, me quedaría 3.3. Este es el valor que necesitamos encontrar. Nos quedaría 1.75X, despejamos el valor de X, esto es igual a 3.3, y este pasa a restar 1.925. 1.75X es igual a 3.3 menos 1,925, nos quedaría 1,365 milésimos. Despejamos el valor de la X, que es igual a 1.365 milésimos. Este 1.75 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, el valor de la X que necesitamos, dividimos 1.365 milésimas, dividido para 1.75 centésimas, me va a quedar 0.78. Este sería el valor de nuestra variable X. Lo vamos a ubicar aquí, nos quedaría 0.78, en este caso estos son metros, ¿no? Y si yo reemplazo acá también en esta variable X serían 0.78, aquí le voy a sumar 1.10. Entonces, 0.78 más 1.10, me va a quedar un total de 1.88 metros. Pero nuestro valor de la X, entonces el resultado es 0.78 metros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!